Vamos a escuchar las palabras a cargo del presidente de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, Pastor Cecilio Mera. Cuando él finalice, no se vaya porque tenemos que escuchar otra vez las notas del campo de la patria. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad de iniciar nuevamente las clases. Entonces, doy gracias a Dios por esta invitación, gracias a la directora distrital y a todos los que con ella están en la mesa. Gracias a los técnicos y a directores de centros, todos los padres que estamos aquí, los niños que son la pieza principal de la educación. Damos gracias a Dios porque podemos estar aquí presencialmente. Después de un largo tiempo tomando clase a distancia, hoy podemos vernos el rostro e iniciar este nuevo año escolar 2021-2022. Vamos cada día más a estar comprometidos con la educación de nuestros hijos, padres, madres, tutores, amigos de la escuela. Vamos a comprometernos más y más con la educación de nuestros hijos, la educación es el medio más excelente que podemos abrir para nuestros hijos. Es la herencia más preciosa que podemos dejar a nuestros hijos. Cada día vamos a estar pendientes de la educación de nuestros hijos, vamos a ayudar con las tareas, no le dejemos todo a los maestros, no le dejemos todo a los centros escolares. Vamos a cumplir nuestro rol como padres. Nuestros hijos, cuando progresan, nosotros progresamos con ellos. Vamos a procurar que nuestros hijos no abandonen la escuela. Vamos a ayudarlo en todo lo que esté a nuestro alcance. Y si hay algo que no está a nuestro alcance, busquemos la ayuda. Pero vamos a ayudar a nuestros hijos a lograr la meta que ellos tienen por delante. Y que con la ayuda nuestra y con la ayuda de cada maestro, de cada centro escolar, lo podremos alcanzar. Dios nos ayudará. Asumamos nuestro compromiso en el nombre de Jesús. Pasen buen día y Dios les bendiga. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Cecilio Merán. Puesto sobre sus pies, por favor. Gracias.